Si quiero, si quiero que me manches las gafas cuando te enfadas, si quiero que me castigues sin móvil, tú a mí, si quiero ver cómo tu armario crece aún más rápido que tus followers, que ya es decir, y cómo el mío se hace cada vez más pequeño y relevante y monocromo, si quiero abrazarte y que des esos saltitos de ilusión y rabia a la vez, si quiero que me sigas endosando tu copa de vino cuando no quieres beber más, y que hagas lo mismo con la comida y que encima le hagas creer al camarero que fui yo quien no se la acabó, si quiero tu pasta de dientes siempre abierta y apretada por donde no toca, si quiero todas tus lágrimas de felicidad, las que tienes ahora y las que derramas hasta en los anuncios, si quiero mirarte esos hojazos y flipar todavía que me estén mirando a mí, si quiero besar tus tatuajes, todos, aunque no estén hechos con mi letra, si quiero Roma, si quiero Santa Mónica, si quiero Nueva York, si quiero estar prohibido en Las Vegas y alucinar en Maldivas con algún chamán, pero también quiero las letras, cucherdales, eps, si quiero decirle al mundo que el amor no entiende de género, de raza o de religión, como tampoco le importa la edad. Por todo eso, me hace mucha gracia la pregunta de si quiero casarme contigo, porque el amor nunca pregunta, el amor llega y te responde lo que ni te habías atrevido a preguntar. Acaba con tus yo nunca, se carga tus yo jamás, por eso sí quiero pasar el resto de mi vida contigo, porque no es que me sienta como en casa, porque es que cariño, mi cita, mi casa, eres tú. Joaquín, Themen,京 벽g límpia, mi casa, la luz entre elas por fácil, por para no Rock Bean, en lagua. Cártulica eistencia, unas δventí brutta éxenas y todas mis un estrenadas de Vampire, todas mis estrenadas Todavía es un par,鳥 entidad Ayer são un par,鳥 entidad Gracias por ver el video. 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 Y voy a quererte todos los ratos de mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.